Hola, mi nombre es John Loaiza, coordinador de compras de Natura Colombia. Para Natura es muy importante haber firmado un convenio con el Instituto CINCHI porque esto nos permitió avanzar mucho más rápido en nuestro proyecto Amazonía Viva. Es muy importante poder tener un aliado como CINCHI, ya que gracias a ellos logramos tener un acceso a territorio, poder acceder a comunidades que nos hubiera costado mucho más acceder de forma particular y por otra parte también es garantía que podemos movernos en territorio con el respaldo, la seguridad y el respeto que CINCHI ha construido durante todos estos años. Llegar a las comunidades en donde CINCHI ha intervenido y en donde CINCHI de una u otra forma ha desarrollado todos estos emprendimientos es también un punto de partida muy importante porque llegamos a lugares y a empresas en donde ya hay procesos medianamente maduros establecidos con una oferta clara de productos y servicios y nuestro trabajo llega a ser un poco más de palanca, más potenciador y esto nos permite avanzar mucho más rápido en todo el proyecto Amazonía Viva. El mayor impulsor de la bioeconomía, desde mi perspectiva, son las empresas privadas. Si nosotros analizamos toda la cadena y no tenemos una empresa ancla que jalone y traccione absolutamente todos los eslabones, desafortunadamente todos estos emprendimientos se quedan en emprendimientos pequeños y que no son sostenibles en el tiempo. Por esa razón considero que es muy importante que articulemos correctamente al territorio científico, a las empresas, a las empresas privadas y que podamos entre todos traccionar esto para un modelo bioeconómico sostenible y duradero en el tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.